Trabajo Es horrible La unidad La unidad La unidad Y hoy no 15 horas 15 horas Trabajo Es horrible Trabajan La unidad Trabajan 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 Pero no debemos salir a cantar de todo el mundo. Ahí va. Vaya a creer. También a ver qué es el día de hoy. Que lleno, lleno, lleno de normativa ya. No, bueno. Yo pensé que iba a haber menos personas. Más este vino. Todo un montón de gente que se nos había ido, regresó. Y a la gente nueva también. Todo un día, pues. Venga, venga, venga. Ya que te pierdas, ya que te pierdas. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bueno, ya, pero ya. Ya casi. Me cortó todo el frío de abajo. ¿Ya hay frío? La viña, la viña. La viña, cuando está en producción, tiene que dejarla. Ya casi. Otra vez que te has sido. Otra vez que te has sido. Otra vez que te has sido. Oh Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Estas son las palabras que encontramos en el Salmo 90. El verso 1, donde nos dice, oh Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre quiere que nosotros permanezcamos en él a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Y esto es para nosotros los que somos padres, donde dice de generación en generación. Nosotros que hemos creído en Jehová, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, tenemos que enseñarles a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra. Tenemos que instruirlos bajo este libro. Que para muchos quizás es algo, como dijeron alguien por ahí, es que nuestros hijos no hay que esforzarlos a que sean como no. No, la Biblia dice que nosotros instruyamos a nuestros hijos, dándoles el consejo cristiano, guiándolos por la palabra de Dios y diciéndoles quién es nuestro Salvador. Porque si usted se rige conforme a las religiones del mundo secular, todos los padres le enseñan a sus hijos que es la religión. Pero ¿por qué el cristiano no le enseña a sus hijos que es el Evangelio? Y decimos que el Evangelio es poder de Dios. Pero a nuestros hijos los estamos dejando por un lado. Nos estamos dejando guiar por lo que otros dicen. No, es que los derechos de aquí, los derechos de allá. Esto siempre ha existido. Pero el problema más grande de nosotros es que nosotros no tenemos el valor moral para decirle a nuestros hijos, usted sea cristiano. Así como yo soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros somos muy variables. En nuestra casa somos una cosa, pero en la calle somos otra. Hay un dicho en Guatemala que se dice que somos la oscuridad de nuestra casa y candil de la calle. Y esto es lo que sucede muy a menudo. Muy común es esto. De que nosotros afuera estamos sonriéndole a la gente y en casa somos peor que un ogro. Somos más enojados que las cabras. Porque la cabra cuando está enojada se viene y le da a uno con la frente. Y esto es lo que nos dicen nosotros las escrituras. Que nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Porque el que es manso y humilde de corazón siempre va a entender a otro que esté pasando una situación difícil de problema económico o de enfermedad. Pero cuando usted no es manso de espíritu, usted no va a entender el que está viviendo la situación difícil. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Lo que Jehová Dios nos dice. Porque Él nos ha guardado de generación en generación. Y como Él nos ha guardado, Él quiere que nosotros también le digamos a nuestros hijos. Así como se le dijo al pueblo de Israel cuando cruzaron el mar en seco. Dijo, por cada tribu van a tomar una roca, una piedra del mar. Y luego harán un altar. Saliendo de ahí harán un altar. Y esto será para que ustedes se lo digan a sus hijos, se lo enseñen a sus hijos. ¿Qué es lo que sucedió en este lugar? Y pero nosotros a veces nos olvidamos de que Dios nos sanó, de que Dios nos levantó, de que Dios nos restauró. Estábamos en cama y hasta le prometimos a Dios, yo te voy a buscar, yo te voy a alabar. Y hizo tantas promesas. Y ya cuando estaba usted sano y ya se había recuperado económicamente. O ya su salud estaba bien y su problema ya no estaba. Se olvidó usted de que Dios fue el que obró. Eso es lo peor que puede haber de alguien que sea malagradecido. El ser malagradecido es aquel que no es bien agradecido. Es lo contrario. Porque cuando usted es agradecido, usted le va a decir a Dios. Dios, Padre, Papito, muchas gracias. Porque tú has sobrado en mí. Miren qué maravilloso cuando usted es agradecido. Y cuando usted le dice a Él, te necesito más que a mi vida. Te necesito más que a mi ser. Esto es ser agradecido. Y decirle a Dios, te necesito hoy y todos los días de mi vida. Pautas de vida para bendecir tu vida. Les saluda Rubén Pérez. Estamos ubicados aquí en la iglesia. Somos iglesia sangre de Jesús. Usted nos encuentra en el... Oiga bien, escriba la dirección porque no se va a repetir otra vez. Así es que si usted desea ubicarnos, pues... Póngalo en su guía por satélite. O como lo decimos nosotros más bien conocido en inglés, GPS. ¿Verdad? Esta es la guía por satélite. Así es que si usted desea acompañarnos, bienvenido, que esta también puede ser su casa de oración. Donde nosotros vamos a congregarnos siempre para bendecir al que vive y permanece para siempre. Amén. 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 Cante, eres el Espíritu Santo El cual va a la fuerza para la batalla Y la que está andando Y Él logrará la victoria Cuán grande Dios Cuán grande Dios Cuán grande Dios Cuán grande Dios Cuán grande Jesús Cuán grande Jesús Cuán grande Dios 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 Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios. Y dice, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que dejamos a nuestra hermana Rosa Amelia Ruiz Marchena. Que nos dirija este hermoso servicio y nos vamos a gozar en la presencia del Todo Poderoso. Amén. 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 bendito Dios, de tu palabra, Señor, de tu verdad, Señor, glorifícate, Señor, en esta noche, Padre Isairo, glorifícate en cualquier lugar, Señor, donde haya levantado un altar, Padre, bendito Dios, para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor, derrama, Padre, derrama de tu gloria, derrama de tu poder, de esa bendición nueva que preparaste para tus hijos en esta mañana, Señor amado, de ese aceite fresco, Padre bendito, esa unción de sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, en tu nombre, Jesús amado, que esa unción de sanidad va a ser derramada en esta noche, Padre Santo, y que va a alcanzar, Señor, oh, sí, Padre bendito, porque cuando tu unción llega, Señor, y Padre, Padre Santo, no solo este lugar, Padre bendito, tu palabra dice, Señor, que cuando aquella mujer, que padecía del flujo de sangre, tocó el manto, bendito Dios, del maestro, del maestro, al instante fue sanada, y aquella unción impactó también, Dios Todopoderoso, aquella niña, que corrieron a decirle, ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto, pero la unción, Señor amado, había llegado ya a aquella casa, también, Padre bendito, Señor, que tu unción, bendito Dios, en esta noche, nos alcance, Padre Santo, y alcance a muchos, aquellos que, no por casualidad, sino que es parte de Dios, están escuchando, y van a escuchar, Señor, esta transmisión, Padre bendito, donde nosotros venimos, Señor, solo hablar de ti, Padre, hablar de tu grandeza, de tus bondades, de tus maravillas, de tus favores, de mi lado, Señor, Señor amado, oh, glorificate, Padre bendito, bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor amado, glorificate en cada uno de los que estamos aquí, y los que vendrán, Señor, los que ven en el camino, de cada uno de aquellos, Padre bendito, que también, Señor, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, países, Señor amado, escuchen, Señor, esta transmisión, Padre bendito, bendición, Señor, bendice, nuestras familias, bendice, bendice, nuestras naciones, Padre Santo, porque habemos, Señor, pocos aquí, bendito Dios, pero es, es, es una maravilla, Señor, oh, gloria a tu nombre, Padre Santo, habemos, hasta este momento, Señor amado, cinco personas y representamos cuatro naciones de un todo poderoso grande y maravilloso eres Señor bendice a tu pueblo Israel Señor glorificate en esta noche Padre, para que se de cuenta Padre Santo que la iglesia es la sangre de Jesús Señor se alaba a un Dios vivo a un Dios verdadero Señor, que aquí Señor mío, aquí Padre la honra y la gloria son para ti Señor amado aquí la gloria y la honra no es para los líderes, no es para el pastor, sino que es para Jesús, el Cristo de la gloria, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo Padre Santo, bendito Señor en tus manos ponemos este servicio Padre amado queremos gozarnos desde el principio hasta el fin Señor en tu presencia Señor gracias Señor Espíritu Santo porque yo sé que ya estás aquí Señor oh maravilloso que eres Padre glorificate en esta noche Señor bendice a los niños bendice a los ancianos bendice Señor aquellos jóvenes que andan en camino distraviados aquellos jóvenes Padre bendito Señor que han equivocado su camino Padre Dios todopoderoso aquel que está en las drogas y verte los rompe cadenas Padre Santo Señor enséñanos Padre bendito a poder llevar tu palabra Señor todo sí sí Señor sabemos bendito Dios que el avivamiento está allá en las calles Padre allá es donde tu palabra tiene que correr Señor Aleluya danos la fuerza Padre Santo danos ese espíritu de valentía de poder llevar tu palabra aquellos Señor amado que están muriendo sin ti Señor aquellos que están perdidos Padre Santo oh gloria a tu nombre Señor que tu ángel acambe Señor alrededor Padre bendito de los que te aman y de los que te temen Señor gracias Dios gracias Padre y el pueblo del Señor dice ven amén gloria a Dios vamos a cantar dos colitos de adoración para que después pase mi Padre María con la lectura bíblica de la noche para que se vea para prepararme amén 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 se da Dios hará se nace Dios para todo lo que quieran que no hay el obra es manera que podemos entender que se vea que se vea que se vea a tu lado estaré amor y fuerza se vea que se vea tu camino hay amor tu camino hará donde yo ¿Qué hace con Dios? Amor y fuerzas me dará Un camino hará Donde no lo hay ¿Qué sería de mí Si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? ¿Tendría más río en mi corazón? ¿Cuál agarraría sin suerte? ¿Mi dirección? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Sería como un paja herido que se muere en el suelo? ¿Sería como un siervo quebraja por agua en un desviento? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Tendría un vacío en mi corazón? ¿Cuál agarraría sin suerte? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Es no hubieras perdonado? ¿Cuál agarraría sin suerte? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Tu gracia y por tu amor Si yo no era por tu gracia y por tu amor Vamos a leer el Salmo 129 Amén 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 los que aborrecen el sol, serán como la hierba de los quejados, que se seca antes de que crezca, de la cual no llenó el segador, su mano, ni sus brazos, el que hace la vida, ni de vernos que pasamos, bendición de Jehová, sean todos vosotros, los bendicimos en el nombre de Jehová, Jehová. Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos. Sigamos cantando al Señor Jesús. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte se temblaba porque Dios estaba ahí. Yo no vine a buscar y sin ella no me voy Yo no vine a buscar y sin ella no me voy Y haga mi mi se no te vas, si no perdiste no me voy Y haga mi mi se no te vas, si no perdiste no me voy A con un choco de la piel por una bendición A con un choco de la piel por una bendición Dame la señora con tu amor Dame la señora con tu amor Yo no vine a buscar y sin ella no me voy Yo no vine a buscar y sin ella no me voy Yo sé que Cristo viene, me llena tu venida Yo sé que Cristo viene, me llena tu venida Ya que esté preparado, no me voy a dar para arriba Ya que esté preparado, no me voy a correr para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando En esta reunión si te estás, pues te la prometí, no estás Donde otro te, te prometes, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, tú en mí, tú me haces cantar Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, tú en mí, tú me haces cantar En esta reunión si te estás, pues te la prometí, no estás Donde otro te, te prometes, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, tú en mí, tú me haces cantar Yo lo siento en ti, yo lo siento en ti, tú en mí, tú me haces cantar En el alta de Dios, 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 el fuego es tan sentido En el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, con el suelo del Señor, en mi corazón que está, nadie lo podrá pagar, con el suelo del Señor, en mi corazón que está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, con el suelo del Señor, en mi corazón que está, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, con el suelo del Señor, en mi corazón que está. ¡Aleluya! 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 Señor, dame paz, mi amor, y una casa que estás hasta allá. ¡Atención! No va a estar en su templo, alábales que él vive, alábales, 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 alábales que él vive. Y en su lucha le decía que no me dicen no te vas, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas. No te vas, no te vas, si no me dices no te vas, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh, 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 Señor, pasa por aquí, oh, oh, Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti, oh, oh, Señor, lléname de ti. El Rey de Galilea, pasa por aquí, Rey de Galilea, pasa por aquí, oh, oh, Señor, pasa por aquí, oh, Señor, pasa por aquí. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor. Por la mañana la cabeza va, las alabanzas a Cristo salvador. Y tú mi amigo, pues te voy a cantar, las alabanzas a Cristo salvador. Que yo loco de santar con él, que yo loco de santar con él. Que mi pastor luchará y así me llevará, que yo loco de santar con él. Que yo loco de santar con él, que yo loco de santar con él. Que mi pastor luchará y así me llevará, que yo loco de santar con él. Que mi pastor luchará y así me llevará, que yo loco de santar con él, que yo loco de santar con él. Todo lo que me ha pasado, pero sí, se ha manifestado la gracia y la misericordia del Señor en mi vida. Ha estado llenándome de mucho valor, de mucha energía, de mucho deseo realmente. O sea, del roto del Señor, de eso yo nunca me aparto, porque siento que estoy pendiente de orar y leer muchas cosas que a veces ni tengo que leerlas. Pero las escuchen, porque es bueno, hay que aceptar lo que es de nosotros, lo que no es de nosotros para despecharlo, ¿verdad? Entonces, pues sí, una temporada muy agotante para mí. Fueron tres meses, cargos meses, tres meses y más, tres meses y algo así, que me sostuvo, me mantuvo fuerte, ¿verdad? Como lo que soy, solo él pudo, soy su hija, me sostuvo, me sostuvo fuertemente, me guió, me orientó, tanto que yo no, en esta temporada, me ayudó adecuado. A veces yo llamo a las personas estas descargadas de sistemas, a veces yo llamo a un CPA, a un portador público autorizado, auxilio, por todas esas cosas. Y en la temporada de las casas, no pasó esto, la mano del Señor ahí se manifestó, dándome, también dame un poco más conocimiento, dándome más conocimiento, adquiriendo más conocimiento. Yo, sí, la ayuda más, la del Señor, él fue el que le dio, y el que me dio esa fortaleza, porque sí, yo no pensé que lo dio, que este año lo iba a hacer, no pensé, la hermana María siempre decía, no sé, pueda, que aguante otra vez esta, esta tarea fuerte de este impuesto, no sabía, pero el Señor lo hizo, no yo, porque me dio la fuerza, gloria de Dios, así que no dejo a él, no puedo al que tenga el buen deseo de que le va a enseñar. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Amén. Ahorita vengo de la iglesia donde me congrego, y vengo un poquito como un poco, me gocé, que el Señor estuvo, se manifestó en gran manera, algo tan tremendo y poderoso. Pero cuando salía, antes de abrir la puerta para salir de la iglesia, no son tantos, mucha, mucha, mucha gente. Pero la primera persona que me encontré fue alguien que se congregaba en la iglesia, donde yo estuve 13 años. Sentí mucha tristeza en mi corazón, y hoy quisiera pedir oración por ella, es una muchacha, en lo que me pueda dar cuenta, es tan inquisiada, tan enferma. Ella me conoció físicamente, pero ella no sabía lo que me estaba hablando. Yo le preguntaba por sus dos hijitas, y me hablaba cosas. Me decía, salga a caminar, vea un libro, y a mí me están cuidando, me decía. Y de repente me decía, estuve recluida, no sé qué pasó con mi vida. Luego hablaba cosas de que ya no hablaba. Sí, y entonces, y estaba totalmente demacrada, desmacrada. Y es una niña muy hermosa, muy bonita, tendrá sus, lo mucho, 30 años. Y entonces, desgraciadamente, cayó en una familia, que la mamá del papá de sus hijas, ella es una bruja, está en un lugar que es su feo, si lo va a arreglar a Satanás, pero la verdad es que creo que ahí vino a terminar todo, porque ella nunca pudo salir de esa opresión. Se congregaba, pero se sentía perseguida. Y entonces, eso fue lo que acabo de ver al salir de la iglesia. Y me dolió mucho verla así, porque es una muchacha muy preparada, muy, muy preparada, y no sé qué va a pasar con ella. Solo Dios lo sabe. Así que vamos a una lectura, hermanos. Una lectura tan poderosa que le he llamado mucho. Van a ser dos lecturas, porque ambas tienen que ver. Primero vamos a... Segunda de Reyes 23.12 Amén. 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 23.12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, leemos todos. Derribó, además, el rey, los altares que estaban sobre la azotea de las alas, de Acaso, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos astros de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Ahora, vamos a segunda de Crónicas. 15.16. Por favor. 15.16. Y dice... Y aún a Maca, madre del rey Asa, él mismo la repuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Guau. Estas son las dos lecturas, y podremos ir también... Bueno, con estas dos lecturas, hermano. Voy a... Si ustedes vieron, en las dos lecturas habla acerca del torrente de Cedrón, ¿verdad? Las dos lecturas. ¿Ustedes saben acerca de la torrente de Cedrón? ¿No? Míjense de que la torrente de Cedrón prácticamente es donde nosotros debemos de arrojar. La explicación, todo esto estuvo tan poderoso. Entonces debemos de arrojar todo aquello que no está bien para nosotros. Arrojarlo. Pero primero dice que nosotros primero debemos de limpiar la casa. ¿Cuál es la casa de nosotros? Acá. Luego debemos de derribar esos altares. Luego dice de que primero, la primera imagen que debemos de derribar es la de nosotros mismos. Pero hay imágenes y ídolos que nosotros traemos, que muchas veces nos dicen, no, yo no tengo altares en mi casa y no tengo ídolos. Pero tenemos ídolos que muchas veces con razón o sin razón los tenemos. Existen en nuestras vidas. Podemos hacer ídolos a nuestros hijos. Podemos hacer ídolos a nuestro trabajo. Ídolos a personas a las que amamos. Que por una u otra cosa hay codependencia de ellos. Y no los hemos derribado. Pero aquí habla acerca de ir, derribarlos y lanzarlos ahí al arroyo de Cedrón. O sea, es como que lanzarlos al abismo. ¿Verdad? Cuando nos habla acerca de esto es que estas imágenes muchas veces, no necesitamos que sean de barro, de acera o de nada, pero sí están esas imágenes. ¿Verdad? Pero la imagen más dura, más poderosa, la cual debe ser derribada es esa carne, esa imagen de nosotros. Esa imagen que en cualquier momento nosotros no nos damos cuenta, estamos gritando, estamos haciendo daño. Esa imagen en la cual nos daña a nosotros mismos y no podemos matarla. Hay que matar esa carne, derribarla y dice enviarla, lanzarla al arroyo de Cedrón. ¿Verdad? Imagínense que aquí habla acerca de este, y aún dice, Maca, madre del rey Asa, él mismo la puso de su dignidad. ¿Qué pasó con su dignidad? No le importó que fuera su madre. Destruyó esa imagen que había hecho. ¿Verdad? Una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. La otra, anterior, también habla del torrente de Cedrón. Hermano, hoy yo he podido darme cuenta de tanto que nosotros ignoramos y que hemos convertido imágenes, altares en nuestra vida. Dentro de nosotros y hablando literalmente de nuestros hogares. Nosotros estamos y hemos venido cometiendo tantos errores con esos altares invisibles, a los cuales nosotros no los hemos notado. Y yo quería decirles esto porque realmente eso me redargulló mucho a mí y a manera de poder derribar ese altar. Esa imagen de mí, o sea, el yo que siempre va adelante. Mi imagen, o sea, si supieran quién soy yo. ¿Usted por qué no sabe quién soy yo? Estamos hablando en la carne. Estamos hablando, enalteciéndonos nosotros. Así es que la palabra, yo quería leerles estas dos lecturas porque realmente son tan poderosas y hay muchos de que hablar. Tengo dos páginas escritas y más lecturas sobre esto, pero realmente estas eran unas de las cuales hablaba acerca del arroyo. Y todas tienen que ver con el arroyo porque hay cuatro lecturas. Habla de Juan también, habla de Joel, y realmente es tan poderoso, hermanos. Yo quería traer estas lecturas y hablarles acerca de ellas, que realmente existe un lugar, ese abismo, donde nosotros podemos, ¿verdad? Podemos nosotros lanzar, todo aquello que ocupe, un lugar que no le pertenece. Porque si nosotros ponemos en ese altar a Cristo, ahí sí estamos caminando bien. Si estamos poniendo en primer lugar a Cristo, ahí es ese altar, ese altar que lo podemos llevar a todos lados. Y ese altar es el que nos va a llenar siempre. Porque por más altares que tengamos ido, lo que tengamos, siempre hay un vacío. No hay nada que lo llene, pero Cristo es mi llenura. Cristo es mi todo. Si nosotros siempre vamos a vivir en Cristo, siempre seremos nuevas criaturas. Pero si no es así, no van a pasar esas cosas viejas, como dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es mentira, no han pasado. Siguen siendo viejas si nosotros no derribamos esos altarios, ¿verdad? Así que, hermanos, quise leer esto. Es tan tremendo, es tan tremendo y poderoso, que yo le digo que quizás mañana yo siga con estas lecturas, porque realmente están poderosas. Y gracias, hermanos, por permitirme compartir esto. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias. 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 Gracias, hermanos. Yo siempre me he preguntado, si Reyes es su apellido o es su nombre. Es que, en mis tiempos, según como le ponían el nombre, se iban al, como le decían, las maná que, y es el nombre que traía ahí, si, yo no sé porque, bueno, dice ahí, parece que dice de los santos, y Epifanía, Epifanía del Señor, y no sé qué decía yo, yo lo haya leído. Gloria a Dios, Dios los bendiga más de más. Quiero leer el Salmo 138, y dice así, por eso es la razón, hermanos, de que cuando venimos aquí a la casa de Dios, mire, mire cómo dice este Salmo, oiga bien cómo dice este Salmo, te alabaré con todo mi corazón, oiga bien, no vengamos aquí que con, que con un poquito voy a adorar a Dios, es con todo, con todo nuestro corazón, dice, delante de los dioses te cantaré salmos, gloria a Dios que nosotros no tenemos dioses a quien adorar más que al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito Dios, me postraré, dice, hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, oiga bien, hermanos, mire, dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, el día que clamé me respondiste, que grande y maravilloso es presentarnos delante de Jehová y clamar ante su presencia de Dios, muchas veces decimos a donde está, dice, el salmista, dice, que él le alababa con todo su corazón, cuando le alabamos con todo nuestro corazón, Señor, tiende a respondernos, a qué reino es el Dios, por eso es la razón, dice, que te alabarán, dice, oiga bien, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, pero me impresionaba, hermanos, que dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, lo necesario, la que es, lo necesario es clamar delante de Dios, y clamar por cosas lentamente positivas, hermano, no vamos a ir a clamar ahí por un palacio aquí en la tierra, no, clamemos por nuestros hijos, clamemos por nuestras familias que todavía no han sido alcanzadas por el Señor, esa debería ser nuestro clamor, clamemos por ser mejor cada día nosotros, por derribar, como decía la hermana, los altares, que muchas veces los tenemos ante nuestros ojos, nuestros propios ojos, porque mira, muchas veces nosotros hablamos de la palabra, pero nos, como dijo, somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, gloria a Dios, hermano Rubén, quiero cantar esta alabanza que dice, quiero levantar a ti mis manos, entonces, quiero levantar, y este, y este salmo también, es alabanza, si es alabanza, se alabarán, obvio a todos los orellos, reenca, a esa Lupe, un pulpo de la palanca, si señor, bendito en possiblema que digas el Señor, bendito enorte,nin extinquitos nos Quiero levantar a ti mi espalda Maravilloso Jesús, poderoso Señor Llena este lugar con tu presencia Y antes en ver tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Maravilloso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, poderoso Señor Llega este lugar con tu presencia Y antes en ver tu presencia Y antes en ver tu presencia Y en lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Maravilloso Hijo de Dios Recibe toda la honra Maravilloso Hijo de Dios Creu en ti, Jesús Creu en ti, Jesús Y en lo que harás en ti Y en lo que harás en ti Que es tu lugar, hermano Que Jesús Voy a preparar para nosotros Que según sus palabras Que está Allá de vos Me voy A preparar un lugar No puedo decir Ya se lo voy a decir Porque en la casa De mi papito lindo Muchas moradas hay Por tanto voy Y preparo un lugar Para vosotros Más allá del horizonte y de las nubes, habita un rey Más allá de las cederas, la luna y las estrellas, vive Jehová Sobre su trono suprime, o sea, pídez, alabando está Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 a su majestad Y la gloria de Dios está aquí, y la gloria de Dios está sobre mí Y me llena con su poder, sólo quiero adorar Y a él, y la gloria de Dios está aquí, y la gloria de Dios está sobre mí Y me llena con su poder, sólo quiero adorar Más allá del horizonte y de las nubes, habita un rey Más allá de las cederas, la luna y las estrellas, vive Jehová Sobre su trono suprime, o sea, pídez, alabando está Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 a su majestad Y la gloria de Dios está aquí, y la gloria de Dios está sobre mí Y me llena con su poder, sólo quiero adorar Y a él, 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 y Y la gloria de Dios está aquí Y la gloria de Dios está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarte a Él Y la gloria de Dios está aquí Y la gloria de Dios está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarte a Él Aleluya, gloria a Dios, amén Bendito sea el Señor Gracias Señor Dios Todopoderoso, gracias Amén Paramos, seguimos Creo que esto ha sido, ¿verdad? Poderoso Poderoso, hermoso, grandioso Estas alabanzas al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que a Él más le agrada Que le alabemos, que le cantemos Es para Él Solamente para Él Vamos a recoger las ofrendas Y el gloria de Dios No se sacó Pero un poco, hasta mucho Aunque hayamos recibido Y el gloria de Dios Yo sé que un día No voy a dejarme No, mejor será Para levantarlo Y cuando el vuelo va Quiero estar preparado Para volar Para volar Hacia el cielo conmé Envolverá Sí Él morerá Envolverá Sí Él morerá Y cuando el vuelo va Yo quiero estar preparado Yo quiero estar preparado Para volar Hacia el cielo conmé Él volverá Sí Él volverá Él volverá Él volverá Sí Él volverá Él volverá Él volverá Sí Él volverá Él volverá Sí Él volverá Él volverá Sí Él volverá Él volverá Él volverá Sí Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá, sí, él volverá Vendrá a llevar a los vivos y muertos Vendrá a llevar porque quiere mirar Y cuando se vuelva, quiere estar preparado Para volar, sí, hacia aquí lo convé Él volverá, sí, él volverá 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 Y cuando es verdad yo quiero estar preparado Para volarse hacia el cielo con él Él volverá a ser, él volverá Él volverá a ser, él volverá a ser Él volverá, él volverá a ser, él volverá Vamos a hablar con los ofrendas Padre, te damos muchas gracias Señor por la bendición que nos has dado Señor ha sido grande tu bendición Porque tú nos has guardado, nos has quillado, nos has dado salud Nos has dado bienestar Señor, nos has dado el aire que respiramos Nos has dado la lluvia, nos has dado Señor los alimentos Y nos has dado tantas cosas Señor que de todo ello No sabríamos ni por dónde empezar para darte gracia Porque tú Señor Has proveído de una u otra manera Esa bendición para todos nosotros y todas nuestras familias De una manera muy especial Tú nos has dado a nosotros para que también nosotros demos Pon tu mano de poder Señor Sobre aquellos que están enfermos Señor pon tu mano de poder en mis hijos Gloríficate en ellos Yo te los he puesto siempre en tus manos Señor Y yo sé que tú los has guardado Señor Aunque han pasado cosas Pero tú has estado ahí Yo he visto tu mano Señor Y eso es lo maravilloso De que tú Señor no te quedas con nada Tú siempre nos bendices Tú siempre nos das mucho más Mucho, 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 mucho más De lo que nosotros te damos a ti Y tú Señor siempre nos cuidas Gracias Te bendecimos Te adoramos Y te exaltamos Amén Y amén Gloria a Dios Que bendición cuando nosotros podemos entender Un mensaje irónico Pero también podemos entender cuando hay un mensaje emotivo También podemos entender cuando hay las famosas indirectas Pero también podemos entender las directas Lo más difícil de nosotros es cuando La palabra indirecta o directa Es para nosotros y no la captamos Y no le voy a decir que es raro No, a veces nosotros no hemos escuchado La famosa indirecta O no hemos entendido Cuando es para nosotros ¿Sabe cuándo sucede esto? Cuando usted sabe que aquí lo que están diciendo No tiene nada que ver con usted Entonces pueden estar hablando Tanto y tanto y tanto Pero no es lo que están hablando de usted Pero qué bonito cuando la palabra de Dios La leemos Y nos está hablando nosotros La palabra de Dios Oiga bien Ahí Cuando usted busque y busque y busque Ahí no hay indirectas La palabra de Dios La palabra de Dios es Directa Certeza Amén Amén Como lo dice en el libro de Corintios ¿Verdad? Bienvenidos Ya las bendiga hermanos Como dice en el libro de Corintios Que la palabra Viene directamente Para endulzar El oído Del que necesita amor Pero también la palabra de Dios Viene Para aquel oído De aquel que está pasando problemas Y la palabra de Dios también viene Para aquel que está en regocijo Aquel que está con alegría Pero hay una palabra Más potente Es para el pensativo En el libro de Cantares Habla Acerca Del que es pensativo Y nos habla Directamente A nosotros Y nos dice Que seamos Más dulces Que la miel Como un cuento Del amado Un cuento del amado Sobre mi Jesús 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 Mi salvador El Salvador, no presto un momento derramado, un momento derramado sobre mí. Jesús, 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 tu nombre es Jesús, 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 tu nombre es como un momento. El Salvador, no presto un momento derramado, un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado, un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado, un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. El Salvador, no presto un momento derramado sobre mí. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, aleluya. ¡Aléluya! ¡Aléluya! ¡Aleluya! ¡Aléluya! ¡Aleluya! ¡Aléluya! ¡Aléluya! ¡Mita suerte sobre mí! ¡Aléluya! ¡Y cuando levantaré! ¡Oye, Señor! ¡Nos su gloria a trocaré! ¡Aléluya! ¡Aleluya! 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 Gloria al Señor El hijo Siempre es agradecido Pero también hay hijos Que no son agradecidos Muchos podríamos decir Yo soy un buen hijo ¿Cuántos de ustedes podrían levantar su mano y decir Es que yo soy un buen hijo? Pero ¿Cuántos de nosotros podríamos decir Me faltó ser buen hijo? Muchas veces nosotros catalogamos el ser buen hijo Con dar algunas cosas a los padres Pero en sí el buen hijo no es el que da cosas Porque entonces Nosotros nos ganaríamos el cielo Es una palabra Muy común decir el cielo Pero llamémosle la gloria O un lugar especial allá Como lo que dice en el libro de Juan 14 Porque si fuera así Entonces no aparecería En la escritura Que ninguno es salvo por obras No estaría en la Biblia Porque el ser buen hijo Usted podría llevarle a su papá Después de que lo golpeó Oiga bien Después de que lo golpeó Regalarle un bonito carro Regalarle Lo que tanto ha anhelado Quizás regalarle hasta una casa bonita Pero eso no nos cataloga como buenos hijos El buen hijo Guarda a sus padres Aquí Aquí En la calle En la casa En el trabajo Y donde quiera Oye que están hablando mal de su papá ¿Qué hace el buen hijo? Un momentito Ahí ya están tocando Fondo Ahí se están metiendo Y hay un papel Que no les corresponde a ustedes El buen hijo Ahora aquel que Que solo dice que es buen hijo Regalando cosas No, no le importa Que hablen bien o mal Del papá Muchas veces nosotros somos así Porque podemos estar oyendo Que muchos están hablando mal de Dios ¿Y sabe qué hacemos? ¿Sabe por qué es este tema? Porque el mundo Está hablando Mal de Dios Y está hablando mal del pueblo De Dios Y nosotros ¿En qué nos quedamos? No, es que no está tocando mi iglesia No, no, no Cuidadito Porque no es una la iglesia de Dios Sino que son los redimidos Por la sangre de Jesús Ellos son la iglesia de Dios No es el título Nosotros lo llamamos Iglesia sangre de Jesús ¿Sabe por qué? Para hacer una diferencia De que aquí hay una iglesia Y se llama sangre de Jesús Aunque el nombre está dando A redondar ¿Quién es nuestro salvador? Eso no lo quitamos En el mérito Pero en sí Cuando venga Jesús Va a venir por un pueblo Que ha sido lavado Con su sangre Amén No solamente va a venir Por los que Él quiso O por los que Él quiera No dice así la escritura Sino que dice que Él va a venir por aquellos Que fueron lavados Con su sangre Preciosa Le voy a invitar a que Me acompañe Vamos a tener Varias 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 Textos Pero vamos a Empezar por el libro De proverbios Y vamos a leer El primer Proverbio Que está en el capítulo Uno En el verso Ocho Cuando lo tenga Le voy a invitar A que se vaya Poniendo de pie Y lo vaya leyendo Uno por uno Conforme lo encontraron Hermanos Reyes Primero Van a recitar Segundo Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no Desprecies La elección De tu madre Oye hijo mío La instrucción De tu madre Y no me Desprecies La elección De tu madre Porque adorno De gracia Será a tu cabeza Y collares A tu cuello El mismo El mismo Amén El uno Que ocho Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección De tu madre Amén Mara María Sí Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección De tu madre Amén ¿Lo encontré Mara Ana? Sí Oye hijo mío La instrucción De tu padre Si no desprecies La dirección De tu madre Aleluya Lo estoy dejando El último pastor Lo estoy diciendo Diferente No No en la lengua No en la lengua Lo mismo dice Ah creí que había cambiado También No en la lengua Amén Ah tiene la otra Ok Porque adorno No el ocho Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección La dirección De tu madre Amén A ver pastor Oye hijo mío La instrucción De tu padre No desprecies La dirección De tu madre Oye Leámoslo todos juntos Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección De tu madre Ahora leemos El 9 Porque adorno De gracia Serán a tu cabeza Y collares A tu cuello Hijo mío Si los pecadores Te quisieran engañar No consientas Si dijeran Ven con nosotros Pongamos acechanza Contra derramar sangre Acechemos Sin motivo Al inocente Los transgrediremos Vivos Como el seol Y enteros Como los que caen De un abismo Hallaremos riqueza De toda clase Llenaremos Nuestras casas De despojos Echa tu suerte Que entre nosotros Tengamos todos Una bolsa Leámoslo todos juntos Hijo mío No andes En caminos De ellos Con ellos Agarra Aparta tu pie De tus Heredas Porque sus pies Corren hacia el mal Y van presurosos A ver la mal Aleluya Déjenme predicar hermano Reyes De ahí nomás Es que si lo leemos Tonto Ya no me voy a dejar Para predicar Íbamos Íbamos Acelerados Dijera hermano Reyes Aquí empieza Lo que grabé Al principio En la transmisión ¿Quiénes son los obligados De enseñarle al hijo Buscar a Dios? Los padres Porque allá afuera No le van a enseñar eso El mundo no le va a enseñar eso El mundo Les va a llenar Tanta la cabeza De tantas cosas Que le van a decir A ver Muestra mayor Esa tu Dios A ver Dime esto ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Lo has visto? ¿Lo has tocado? Y así Le empieza Mi hermano Conforme Le van diciendo Tantas cosas Y entonces Entra él En el supuesto Razonamiento Y dice Tienen razón Ustedes Que lo que me están diciendo Yo no lo he visto Y por eso Está dando el consejo Aquí el proverbista Pero cuando dice Oye Hijo mío Está hablando Directamente De que tiene que escuchar Lo que el papá Ya escuchó Del papá También El padre Que le dice Al hijo Nunca vaya a tomar Un vicio Porque los vicios No lo lleva No lo lleva Nada bueno Eso me lo dijo Mi mamá ¿Sabe por qué Yo también He tenido Y tuve Y tendré Y Durante viva El nunca Querer Probar Algo De un vicio No directamente Porque yo digo Que soy cristiano Y soy cristiano No, no, no Sino que porque Directamente Yo he visto Los efectos Que causan Tantas cosas En las personas Y todavía Se atreven A darle El consejo Al hijo Por favor Nunca vayan a agarrar Este vicio Mire como me tiene a mi Y porque no se detiene Y porque no se para Y porque no dice Hasta aquí A veces Nosotros decimos No, es que no es tan fácil Es fácil ¿Sabe qué es lo que sucede? Que ya nos emocionamos A sentir los efectos ¿Cómo decía Pastora Que al día ¿Verdad? Que cuando yo estaba así Yo lo que En lugar de Quitármela Volví otra vez Y esto es lo que sucede ¿Sabe por qué? Porque hay una emoción Nosotros no lo vemos Eso no es alegría Eso no es gozo Es una emoción Que los efectos Que están Agarrando El cuerpo De todo lo que Usted le está Metiendo Le está llamando A que siempre Siga consumiendo Lo mismo Una y otra Y otra vez Es como La persona Que después De trabajar Ocho Diez Doce horas Tiene que manejar Y muchos Se acostumbran A agarrarse Una taza De café Y un poquito De soda No le voy a decir Marcado No estamos promocionando A nadie Porque no nos han pagado Pero muchos Hacen esa combinación Y se lo toman ¿Para qué? Para supuestamente Estar despiertos Estar activos Y luego Manejar nuevamente Para llegar a casa O llegar A donde quieren llegar Y así es como Uno empieza Gota Por gota Empieza A entrar uno En el círculo Lo vicioso Que otros También tienen Ah no Pero es que Esto es limpio Es que Esto es puro Es que Así empiezan ¿Sabe cómo Empezaron conmigo? Nunca lo tuve Pero me dijeron No hombre Es que una Me denme una Probable Y vas a ver Que te va a gustar Y cuando ya Vaya sintiéndole El sabor Entonces vas a decir Oh tenían razón Estos Oiga bien ¿Cómo le entran A uno fácilmente? No hombre Si una No te va a hacer nada Una no va No te va A cambiar Totalmente Pero fíjese Que así es como Muchos Hoy están En el mundo Por probar Se quedaron ahí Si usted se conoce Que usted es Es como Una persona ¿Cómo le llamaríamos esto? Que a usted Por probar algo Usted se Se empalaga Y sigue pidiendo más Eso es empalagarse Empalagarse No es que usted va Y lo va a desechar No Empalagarse Es seguir Seguir Porque esto Que está en la boquita Le está llamando A traer más Pero nosotros Le decimos A ver Empalagar Cuando algo Lo desechamos ¿Verdad? No es que yo No quiero Ya me empalagó Muchos decimos esto ¿Verdad? Pero la palabra Empalagar Es algo Algo dulce Que está en la boca Por eso Muchas personas Dicen Cuando ven Algo Una bebida Embriagante Bien fría ¿Qué es lo que sucede? Empiezan A saborearse Y muchos Hasta allá Se lo están En la mente Se lo están empinando Decimos Y por eso Mira hermano El consejo Está aquí En la Biblia Oye Hijo Mío Escucha El consejo De tu padre Es que un padre No va a dar Un consejo Solo por Darla Hermana Edith Si usted ve Que su hija Quiere planchar Un vestido Que es una tela Bien delicada ¿Cómo usted Le explicaría A ella Cómo planchar Ese vestido? Bueno Que tiene que Ponerle Pocas temperaturas Y poner algo Encima Para no temer Y esto Se llama Consejo ¿Por qué? Porque no solo Va a haber Ese tipo de tela Una vez Sino que también Van a haber Otras telas Entonces se le dice Mire aquí En esta planchadora Que usted tiene Aquí dice Tela De nylon Aquí dice Tela Tela ¿Cuál es la otra? La de Rayón Le llaman Rayón No sé qué sea Rayón Y luego dice Algodón Y luego ¿Cuál otra Hermana? El jeans ¿Cómo que le llaman? ¿Cómo? Jersey Ahí usted lo va a ir Encontrando En la misma Planchadora Entonces usted Le viene Y le explica A su hija Cómo hacerlo Bueno también A su hijo Porque hay muchos hijos Que planchan su ropa Y así Sucesivamente O en el caso De comidas En este país El hombre Ha tenido que Ingeniárselas Para aprender A cocinar Y la mayoría De cocineros En Estados Unidos Usted sabe Que son hombres ¿Verdad? Pero en nuestros países Todavía está Aquella mentalidad De que No Es que la cocina Es para la mujer Y esto es lo que Dice la Biblia Que tengamos cuidado Porque a mí Aquí nos empezó A dar una Una lista Tremenda De consejos De que A lo que Nuestro hijo Está En peligro De aprender En la calle Lo primero Son los grupitos De amigos Que le van a decir Vayamos a tal parte Hagamos esto Empiezan con cosas Chiquitas Hermano Es como todo Empiezan con cosas Pequeñitas Pero ya después Habla aquí De una bolsa ¿Verdad? Llenemos las bolsas Y llenemos Nuestra casa De puros despojos Pero lo que No le dicen Al muchacho Al joven Al mancebo Es Pero también Corres el peligro De que te quite La vida Eso no se lo dicen ¿Verdad que no se lo dicen? ¿Por qué? Porque según ellos Están seguros De que lo que van a hacer Va a ser un éxito Y por eso Nosotros Como padres Tenemos que tener cuidado Hijo Cuando usted vea algo En una casa ajena No Lo Toque Porque mire Hermano La tentación Es grande Y por eso Al pecado Se le llama Tentación Porque casualmente Lo que a usted le gusta Se lo va a poner En frente Y esto No nos está diciendo A nosotros Que nos alejemos De la verdad No hermano Si nosotros Podemos ver el pecado Ahí ¿Y cómo es el consejo Que da la Biblia? El sabio Ve El mal Y se aparta No está diciendo Apartese de su hijo Que es malo No, no, no No está diciendo Apartese del vecino Que es malo No Apartese de las cosas Malas Que pueden sucederle Usted Usted El vecino Lo puede tener Con amistad buena Porque un día Con esa amistad Usted puede ganarse A su amigo A veces No hay necesidad De evangelizarlo Sino que Con nuestras acciones La gente Va viendo Y dice Oh Este es cristiano Oh Este es de aquí Este es allá Este viene De una buena familia ¿Por qué dicen así? Porque conocen A la familia Oh Este es hijo Del doctor Este es hijo Del licenciado Este es hijo Del bombero Este es hijo Del policía Este Y empieza hermano Dependiendo Que es lo que sea Su padre Pero lo que muchos Muchos No sé Se sienten orgullosos Es cuando su padre Trabaja en el campo Si su padre Trabaja en el campo Ni lo menciona Es posible Se evita La manera De cómo Tocar el tema En que trabaja Papá Y esto es Lo que nosotros Tenemos que ver En qué Posición Estamos nosotros La Biblia No nos dice Hijo Un consejo Para ti Dale a tu hijo Todo lo que Él quiera Porque tú No lo tuviste En tu vida Entonces Dáselo a él No es solo Desde la alegría Dice El consejo A tiempo Salva Al joven No dice Regálale Lo último De la moda No dice Regálale El mejor Equipo de sonido Para que escuche Su música No dice Eso La Biblia Más adelante Da el consejo Salomón Hablando Acerca De los jóvenes Cuando dice Oye hijo Mío Préstame Atención Yo quiero Decirte algo Que si te Castigo Es porque Te amo Esos son los consejos De Salomón Él lo está diciendo Ahí Ah Cuando tengan Al hijo Péguenle Hasta cuando Vean que Hasta sacan Los sangre No es eso Solo dice Porque la vara Es para la espalda Para la espalda Del necio Eso es lo que Dice la Biblia Eso es lo que Dice el Proverbista Vamos a Proverbios Capítulo 4 Verso 10 Ayúdenme a leerlo Para que podamos Estar en acorde 410 Lo leemos todos juntos Para poder entender El consejo Vamos todos Oye hijo mío Y recibe Mis razones Y se te multiplicará Años De vida Oiga 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 bien Lo que dice el papá El verso 11 Como dice el papá Por el camino A la sabiduría Te he encaminado Y por veredas Derechas Te he hecho andar Cuando anduvieres No se estrecharán Tus pasos Y si corrieres No tropezarás Retén el consejo No lo dejes Guárdalo Porque eso es Ah Mire que maravilloso Pero a quien le fue dado El consejo primero Al padre Porque el papá Escuchó consejo Llegó a viejo Hay Es dicho Es muy común Que el que no oye consejos No llega a viejo Y esto es lo que está diciendo El padre Al hijo Oye hijo mío Que si haces esto Y le llamas a la sabiduría Que esté contigo Y se le dices a la inteligencia Que te acompañe Eso te será Honra A tu cabeza Leamos el verso 9 Regresemos un poquito Adorno de gracia Dará a tu cabeza Corona de hermosura Te entregará Oiga Oiga hermano A quien no le gustaría esto Nosotros como adultos Como viejos Como padres de familia Abuelos Bisabuelos Y todo lo que usted quiera No nos llenaría nosotros De orgullo El recibir esto A mí sí Y me llena de orgullo Cuando Cuando me llaman Mis hijos Dicen Y empiezan a contarme Todo lo Lo que han logrado Pero cuando llama El hijo Que siempre está en problemas ¿Qué siente usted? Que le dan ganas Hasta de colgar el teléfono ¿Verdad? Y espera el momento Para hablar Porque hay hijos Que no dejan hablar Al papá Y esto es lo que Nos da el consejo Aquí Oiga bien Empecemos El verso 6 O el 5 Todos juntos Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides Ni te apartes De las razones De mi boca ¿Quién da este consejo? El padre No la dejes Y ella te guardará Ámala Y te conservará Sabiduría Ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas Tus posesiones Adquiere Ah Miren hermano No está hablando Aquí de que De que la riqueza Se te suba a la cabeza O que el dinero Se te suba a la cabeza O que el carro Se te suba a la cabeza La moto Se te suba a la cabeza No Esto nos está diciendo A nosotros Que Con todas estas cosas Seamos siempre los mismos Porque El que es sabio Escucha el consejo Y el que es sabio Lo pone por obra Pero el que no es sabio Escucha el consejo Y lo desecha Así sencillamente Es como que viniera alguien A darle un consejo A hermano Yuri Y mire Para que usted desarme Este aparato Así Tiene que hacer Solamente este paso Hay muchos aparatos hermano Que no hay necesidad De quitarle todos Los tornillos A hermano Yuri A veces Con solo un pin Que usted quite Saca Y muchas piezas Se desarman Y esto es lo que Nosotros tenemos Que entender Cuando hay alguien Que ya pasó Por este proceso Es porque Alguien también le dijo No lo hagas El trabajo Es bueno Dice que el trabajo Honra a la persona Pero también depende Cuanta honra Usted está recibiendo El trabajo Porque hay muchos O habemos Me voy a incluir Habemos muchos Que lo que trabajamos No lo sabemos Invertir Lo que trabajamos Lo que ganamos Luego se lo damos A fulano Sultano Mengano Y no sabemos Ni para que Les lo dimos ¿Por qué? Porque como fue fácil El ganar Los alineados ¿Verdad? No Nos cuesta Pero como ya Ya tenemos Un poquito aquí No hallamos Ni como gastar Entonces buscamos A ver Quien Quien quiere Hay una palabra En Guatemala Que se dice Quien 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 Quilete Y el otro Contesta Yo machete Está diciendo Quien quiere Quien quiere Entonces cuando el otro Contesta Yo machete Quiere decir Yo Miren Entonces Esto sucede Muchas veces Porque cuando usted Tiene lleno Su granero ¿Qué es lo primero Que piensa? Se lo voy a hablar Al estilo de Israel ¿Qué es lo que usted Primero piensa? No Al estilo de Israel Piensa en el convite Así lo dice la Biblia ¿Y qué es el convite? Es la fiesta La fiesta De los granos Cuando usted Tiene bastante No haya ni Qué hacer Con todo eso Y por eso Fue el consejo Cuando estaba José Allá en Egipto Se le fue Dicho José Tienes que Hacer esto Porque vienen Siete años De Exceso De Alimento Pero después Van a venir Siete años De Escasez Total Así es que Haz Graneros Grandes Pero Grandes En todas Las comarcas Envía Alguaciles Envía A gente Que ellos Puedan Guardar Todo eso En esas Jodenas Y mire Si aquel Hombre Habiera Oído El consejo De Dios Y le Dicho Si señor Al rato Lo hago Pero mire De esos Sabios Es que Quiere Dios Porque Muchas veces Nosotros Oímos El consejo Y no le Hacemos Caso ¿Sabe Por qué? Quiere Que le Diga Una razón Porque Muchas veces No ponemos Atención Al consejo Porque Nos fijamos Quien Nos está En el consejo Y este Quien es No lo Conozco Yo pues No es Hijo De Y empezamos Que me De un consejo Alguien Que tiene Oiga bien Que me De un consejo Alguien Que tiene Alguien Que ha Recibido Y lo Ha Sabido Guardar Pero Muchas veces Nosotros Nos estamos Dijando Quien es El que Nos está Dando El consejo Y lo Desechamos Eso Se llama Orgullo Por eso Cuando Alguien Venga Y le De el consejo Que tal vez Usted No Necesita Pongale Atención Pongale Atención Porque Dice La escritura Que el consejo Nunca Llega Tarde El consejo El consejo Siempre Llega Antes ¿Por qué? Porque el que Lo está Dando Ya pasó Por ahí El que Está Dando El consejo Ya le Olió Recibió Golpes Recibió Tantas Maledicencias De la gente Y no Quiere Que otro Pase Por lo Mismo Y eso Lo he De hecho Yo También Porque Muchas Veces En Nuestro Trabajo Nos Topamos Con tantas Cosas Y hay Errores Que a Nos Cuestan Golpes Es como El que Trabaja En el Campo Aquí O es Como El que Trabaja En la Construcción O es Como El que Trabaja En la Mecánica O es Como El que Trabaja Haciendo Planos O es Como El que Trabaja Como Doctor O Licenciado O También Aquel Que Trabaja Como Secretarios O Secretarias Tenemos Que Yo he Pasado También Por Ser Secretario En Mi País También Hacía Lo Mismo Que Hacía Mi Hermana Rosa Solo Que Allá Es Diferente Pero Aquí Es Diferente También Pero Quiere Decir Que Todo Tiene Que Tener Un Control Porque Cuando Usted Lleva Un Cifrado En Orden Cuando Usted Suma Todo Le Va A Ser Bien Pero Si Usted De Los Que Colocan Una Cifra De Siete Números Oye Bien Cuando Usted Coloca La Cifra De Siete Números Y Viene A Colocar Una De Tres Números Pero Empieza También Por El Lle Puso Lo De Los Siete Números ¿Quién Cree Que Le Va A Saliar Ahí Le Va Salir Una Cantidad Extremadamente Grande ¿Por qué? Porque La Posición Aquí Si Tiene Que Ver Mucho Esto El Orden Si Altera El Producto Y Esto Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Entender Que Algunas Cosas En Nuestra Vida La Posición De Las Cosas Pueden Alterar El Producto ¿Quién Me va A enseñar Este A Sembrar Si Yo He Sembrado Toda La Vida Ok Ok Yo Estoy De Acuerdo Eso Pero ¿Cuál Ha sido El Fruto Todo El Tiempo Decir Al Final Es Que Se Me Secó La Mitad De Lo Que Sembré Y La Otra Mitad Apenas Dio Fruto Pequeñito Entonces Quiere decir Que Aunque Tenga 40 50 Años Haciendo Lo Mismo Siempre Va A Recibir El Mismo Producto Pero No Hay Como Cuando Viene Alguien Experimentado Y le Dice No Haga Esto Le voy a dar Un secreto Le voy a dar Un secreto Como Lo Hago Yo Yo Lo Hago Así 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 Y Cuando Usted Va Viendo Que Esto En Verdad Funciona Lo Tiene Que Seguir Haciendo Pero Hay Algo Más Importante Para Que Esto Le Siga Funcionando Usted Tiene Que Dar También Ese Mismo Consejo A Otro Porque El día Que A usted Se le Olvide Hacer Lo Que Lo Aconsejaron Va Venir El Otro Ey Se Te Olvidó Hacer Esto Que Bonito Cuando Se Acerca A Y Le Dice Ey Se Te Olvidó Hacer Esto Aquí Aquí Con El Pastor Se Me Ha Pasado Varias Cosas Y Empezamos A Desarmar Lo Que Lo Que Ya Hemos Hecho Porque A cualquiera Se Le Pasa Algo Y Este Consejo Nos Lo Da El Proverbista De Que Tenemos Que Agarrar Todo Lo Que Sabiduría Para Nosotros Para No Dejar Que Nuestros Hijos Caigan En Manos De Perversos Proverbios 23 19 Vamos A Proverbios Y Este 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 Verso Yo Quiero Que Ustedes Lo Lean Fuerte Amén A A A A A Oye Oye Bien Léanlo Todos Juntos Al Uno Dos Y Tres Oye Hijo Mío Y Sé Sabio Y Endereza Tu Corazón A Migo Oiga Oye 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 Ese es el consejo Que usted Tiene que dar A su Hijo O A su Hija Bueno Aquí Por lo Regular Hijo Decimos Pero Estamos Hablando De Los Dos De Las Dos Ramas ¿Verdad? Tiene el consejo Hermano Yo hablo Con mis hijos Hermano Y lo que le estoy Diciendo a usted Aquí No Vayan a creer Que yo soy Los predicadores Que va a predicar Solo por predicar No Sino que yo También hablo Con ellos Ellos también Tienen Una Una Que hace ruido Y yo Les digo No Corran Si usted Ve que otro Viene corriendo Detrás de usted Deje lo que pase Usted De llegar A su destino Tiene Pero el otro No sabemos Cuál es su destino Que le depara Entonces Hermano Por medio De estos consejos Usted puede ir Entrándole a su hijo Diciéndole No hagas esto No hagas aquello Y mire hermano Que bonito Es cuando los hijos Paran el oído Y le escuchan Y la respuesta Que usted recibe Es lo más bonito Que le digan Si Sí Mami O no le gusta Que le digan Sí Mami De la que sí Que rico se oye El oído Cuando le dicen Esto Pero yo he encontrado A hijos Que el papá Le dice Y el hijo Le contesta Sí Vos Esto Puede matar A cualquiera El oído Esa respuesta Sí Vos A veces decimos Que Que hay ciertas Culturas Pero yo He leído Todos los libros De todos los países Acerca de la educación Que se da En cada país Y oiga bien Lo que yo leo En los libros Dice Cuando usted Oiga bien Cuando usted Trate a una persona Adulta Siempre trate La de usted ¿Y cómo lo tratan A ustedes De otros países? Vos ¿Y los libros no enseñan Siempre va a salir En la forma Pasado por este punto? A veces no es porque Alguien nos aconseje Sino que a veces Nosotros queremos Probar que se siente Y esto Nos puede Nos puede a nosotros Servir O destruir Una reputación Tan grande Usted Usted puede hacer Mil cosas Oiga bien Mil cosas Oiga bien Pero haga una mala Y todo el mundo Se va a referir Siempre A ese punto Malo Nunca van a Alabar A la buena persona Nunca van a Poner en alto A todos los buenos Que usted dice No Siempre lo van A catalogar Como la persona Que hizo esto Como la persona Que Que destruyó El rosal De doña Rosa Y quizás usted Lo hizo por accidente Porque muchas veces En bicicleta A mí me tocó Muchas cosas En mi juventud Pues ahora ya Ni bicicleta monto Pero En muchas ocasiones Cuando iba Yo Yo siempre tenía Una mala costumbre Yo corría Manos Con mi bicicleta Yo corría Y yo me basaba Que yo Semana a semana Le cambiaba Las gomas A mi bicicleta De frenos Es como la persona Que trabaja Que anda un carro Y que acá A cierto tiempo Le cambia Las pastillas De frenos Y está confiando En que las pastillas De frenos Al meter bien El pie Frena el carro Pero muchas veces Si usted lleva Una velocidad Y usted frena El carro Si va a frenar Pero se va a derrapar Depende De la velocidad Que se traiga Entonces No necesariamente Usted se va Sacionando Cuando usted Frenó Siempre Siempre Va a correr Más Y esto Es lo que Me sucedía A mi En una ocasión Yo quise hacer Una broma A alguien Iba a mi bicicleta Y ¡Bum! Freno Pero no Conté con que La bicicleta Se iba a parar Y caer encima De la persona A veces Nosotros somos así Estamos tan acelerados Que no nos estamos Dando cuenta De que muchos Están viendo Nuestra vida Usted Es el espejo Usted es el libro Para otros Y de lo que usted Haga De eso Va a depender Mucho Que también Usted tenga Buenos espectadores O malos Espectadores Seguimos leyendo El verso Veinte ¿Verdad? Oiga Este consejo Ya lo dimos Pero vamos a leerlo No estés ¿Cómo dice Hermana El 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 Servimos Veintitrés Veinticuatro 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 No Es que leímos El diecinueve Ahora el veinte Capítulo veintitrés Ajá A ver Léalo fuerte Hermana Para que lo pueda Lo podamos oír Amén Veinticuatro Cuánto No Veinticuatro 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 Capítulo veintitrés Y el versículo veinte Sí El mismo que está Sí El mismo Sí El mismo capítulo Ajá No estés No estés Con los bebedores Del vino Ni con los comedores De carne Ah A ver Manuel Reyes El veintiuno El veintiuno Porque el bebedor Y el conilón Empobrecerán Sueño Oiga 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 Pero el primer consejo Es lo que me gusta Hijo No estés Con los bebedores Ni los Con los comilones De carne Ahí Ahí Si me libro Yo hice Miren 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 Porque Porque Oiga 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 El que quiere Afamarse Con algo Lo va a lograr Un momento Pero luego Se va a quedar Pobre Y dígame Usted Que no va a voltear A ver Cuando usted Ya no tiene Para Para hacerlos Convites Cuando usted Ya no tiene Para Para llamar A los amigos Y decirle Venga Que hoy hay carne asada Que ya Ya van a ver Que ya usted Ya no llama No se le van a acercar Por nada No van a ser aquellos Que van a traer La bandeja Ey Y quiero Y quiero tener Aquí Aquí te traemos Que amigo Va a ser este Si la mayoría Solo lo que quieren Es recibir Y por eso No estés Con los bebedores Porque el que es Bebedor Sabe que es lo que va Buscando Su Villetera Porque usted Es el que siempre Invita Usted es el que Siempre Paga Y por eso El consejo Está aquí No estés Con los bebedores Ni con los Comilones De carne Ay 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 Este Miren Hermano Dice Porque el bebedor Y el comilón Empobrecerán Híjole Hermanos Reyes Si usted Quiere invitar A veinte Personas Hermanos Reyes A comer Una churrasqueada Será que gasta Diez dólares Ahí Con una sopa O una sopa Será que va a gastar Diez dólares Quince dolaritos Veinte Treinta Más de cien Oiga bien Un día me fui De valiente Yo con un amigo Y me dice Yo voy a comprar Carne Ah pues yo compro Los chorizos Le dije Ay hermano Cuando yo voy Y te voy De valiente Ay Cuántas libras Dice Porque por libras Vende Tanto Le digo Ok La pensaron Y la amarran La bolsa Aquí está Son ciento Y fracciones Dice yo Esta comida Si me sale Y fíjense Que el que llevó carne Gastó menos Es que uno Se la lleva De valiente Es lo que estamos Hablando de aquí Es el consejo Que hay aquí Oiga bien Porque a veces Nosotros nos sentamos Con aquellos Pero no preguntamos Ah y que tan Que tan Bebedor es aquel Es que nunca preguntamos No Sino que al contrario Se sientan en la mesa Y viene aquel Y se toma Una Dos Y tres cajas Y aquel Nunca cae Ni doble Por eso Por eso Dice que El que está Con los bebedores Está con los comilones De carne Empobrecerá ¿Por qué? Porque aquellos Solo quieren Para adentro Y para adentro Y para adentro Pero el consejo Es hermano Es para usted Que es padre De familia Y también Para que se rodee A sus hijos Y esto Es lo tremendo Hermanos Porque nosotros Somos buenos Para esto Somos buenos Para aquellos Quizás usted Es buen Electricista Quizás usted Es buen Pintor Usted Es buen Jardinero Quizás usted Es buen Constructor Buen Albañil Quizás usted Es bueno Para trabajar En el Techo Yo no sé Pero sabe Una cosa Del fruto De su trabajo Usted Tiene que Disfrutar Pero dice La Biblia Que usted Oiga bien Dice la Biblia Que usted No dice Y del fruto De tu trabajo Dale a todos Tus amigos No dice Eso nunca Lo va a encontrar En la Biblia Solo dice La Biblia Que le demos De comer Al necesitado Ahí ya Cambia la cosa Aquel que Semana Semana Fin de semana Y hasta Vienen Rubén 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 Fuiste 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 A comprar La carne Si no Pues vamos Ahorita Porque yo vengo Yo vengo En el carro Oiga bien Pero no No son No son de aquellos No son de aquellos Que le dicen A uno Aquí traemos Hagamos No es como Aquel Que dijo Hagamos Y comamos Y bebamos Que mañana Al contrario Esto es Maldíven Veamos El verso 22 Y esto es lo que Quiero que usted y yo Nos grabemos Y lo pongamos En práctica Dice Oye A tu padre Y aquel Que te engendró Y cuando Tu madre Envejeciere Que dice A ver Todo fuerte No la Menosprecies Hay un cantante Que es Chapin Y compuso Una melodía No voy a decirlo Porque todo el mundo Lo conoce Mundano Y dijo Se está poniendo Vieja Mi novia Y él lo dice Con Con gran valor Moral Porque para él Han sido Primero los padres Hermano El recibir Yo un mensaje De mi mamá A mi me alegra Porque lo primero Que dice No mi hijo Mejor coma usted Bien Y nosotros Aquí miramos Como El pastor O yo Cada vez que Dijo No papá No 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 se moleste Aquí nosotros Miramos como Entonces yo digo No Eso ya está allá Y esto es Hermanos Porque mire Mírenlo Mírenlo En el lado Que usted quiera El bendecir A sus padres Lo bendicen Lo bendicen A usted De una manera Muy especial Y no es porque Me lo hayan contado Sino que lo estamos Viviendo Y el que un padre Le dé una bendición A usted Es lo que sucedió En el tiempo De jacob Y el saúl Acordémoslo De esa bendición Cuando llegó Aquel varón Y ya habían Bendecido Padre Aquí te traigo El guiso Que a ti te gusta Y le dijo ¿Cuál guiso? Ya me lo diste No papá Yo acabo de venir Ah entonces Tu hermano Te ganó Y la bendición Que era para él La agarró El hermano ¿Y sabe Que le dijo El hijo todavía? El buen hijo Y no te quedó Una poquita De bendición No te quedó Algo del Rescoltito De lo que le dice A aquel otro Ay mi hijo Ay mi hijo ¿Y cuál fue el consejo? ¿Cuál fue la bendición? Vas a ser bendecido Vas a prosperar Vas a tener esto Pero siempre serás Esclavo de tu hermano La bendición Que Dios nos da En manos No nos está No nos está haciendo Esclavos a nadie Y la bendición Que Dios nos está dando A nosotros Es para que nosotros La podamos Guardar bien Y dárselas A nuestros hijos Como un Como un real tesoro Cuando usted Cuando usted le esté ¿Por qué? Porque usted Escuchó el consejo Y como escuchó El consejo Lo supo guardar Y hoy Lo sabe compartir ¿Por qué? Porque del buen tesoro ¿Qué sale? ¿Se nos olvidó Probable? Ahí está ¿Ya vieron? ¿Se acordó La hermana María Rápido Porque del buen tesoro Será corona A tu cabeza Oiga Y esto es lo que Dios quiere Que nosotros Obtengamos Lo que Él quiere Que obtengamos Yo quiero ese tesoro Yo lo quiero tener Toda la vida Y que a la vez Que yo la tenga Yo también Pasárselo a mis hijos Para que cuando ellos También sean padres También se la pasen A sus hijos Porque qué padre No anhela Llegar a ver Su era grande Yo los veo Por fotos Por videos Por videollamadas Pero no es lo mismo Como los esté disfrutando Pero una bendición Sí me queda A mí Y es un tesoro Para mí Cuando a usted Sus nietos Le digan Mami O papá Y no que le digan Abuela 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 No se oye Tan Fino Pero que un nieto Le diga Papi Mami Eso es lo maravilloso Hermano Porque usted Ha sabido enseñarles Buenas Costumbres A sus hijos Y ellos Se las enseñarán A sus hijos Y ellos Los hijos Se las enseñarán A sus hijos Y así sucesivamente Será una cadena Como lo hizo Israel Y lo sigue haciendo Israel Hermano Ellos siguen siendo El pueblo de Dios Porque ellos Continúan con lo mismo Que les enseñó Moisés Lo mismo Que les dejó escrito Ellos lo continúan Haciendo Y dice Y esto Se lo dirás A tus hijos Y tus hijos Se lo dirán A sus hijos Y así sucesivamente Y esto No se ha perdido Que es lo que nosotros Queremos Que también Nuestros hijos Reciban el consejo sano Para que ellos Cuando sean viejos No se aparten de ellos Que bonito ¿Verdad? Y esto es lo maravilloso Dios me los bendiga Dios me los guarde El consejo A tiempo Enriquece Al menesteroso Porque cuando usted Recibe Y cuando recibe Dar Eso es Dar de gracia Lo que recibió De gracia No nos quedemos Cortos Para bendecir A nuestra familia Para bendecir A nuestros hijos Porque ellos Un día Serán el testimonio Vivo De usted Y de mí Amén Amén Dejo el tiempo Con su hermano Pastor Y Él sabe lo que hará Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Aprobado pero nunca es tarde aunque ya no hay unos pequeños ya se fueron del circo de nosotros hermanos hay muchas cosas que a veces uno se apunta se acuerda de cosas que se han olvidado yo estaba buscando la agenda 2030 ya le cambiaron muchas cosas las nuevas que estaba leyendo ahorita en internet la cambiaron ya no la pueden tan así como la primera que sacaron en el año 22 pero sin querer esta migración está planeada en la agenda 2030 una casualidad y que el presidente esto ya viene mezclado los dos republicanos y democráticos siempre tienen que salir gritando pero esto es un plan mundial a veces nosotros estamos visivos nosotros todos estamos en el mismo barco y el que no lo esté pues gloria a Dios si usted se da cuenta la cantidad de millones que hay la cantidad de millones que hay estaba pensando esta mañana o esta mañana no sé qué hora quién va a ser el primer millonario el primer millonario de las personas del mundo que va a llegar a tener el trillón yo creo que están en apuestas esta gente yo voy a ser el primer trillonario van a decir de toda la humanidad porque antes un billón nadie lo tenía se van a tener reuniones entonces pero cuando el anticristo tome posesión todo el dinero va a ser quemado no servir de nada yo siempre me acuerdo de una historia que no se cuenta que la mamá andaba con carretas comprando tomates y cebollas en el mercado con las carretas de Córdoba que no valían la habían descontinuado se perdió toda la plata porque la cambiaron en la noche de la mañana entonces nosotros sabiendo muchas cosas y la seguimos haciendo aquí entra el consejo no es para el niño es para nosotros porque el niño ve lo que nosotros deseamos de cuando están pequeños ese es el consejo que ven ellos no es como aquel que le decía no tomes porque esto es malo y tomando y tomando no se puede tenemos que empezar a meditar como dice la canción que sería de mí si no te hubiera alcanzado si no lo alcanzamos al señor que será de nosotros y esto es lo mejor que les puedo contar no le voy a leer la agenda 2030 sino que le voy a leer una visión que la tuve en el 20 21 esas se las dije porque siempre se las leo a usted pero la volví a encontrar estaba orando esta madrugada y estaba orando porque lo que estaba pasando en la nación porque estaban exigiendo la vacuna decía señor traer un caos aquí la falta de productos como ha sido hecho en Cuba Venezuela Nicaragua y otros países de la noche a la mañana desapareció todo como Venezuela y aquí la leche no había leche para los niños y los estantes de papel no había papel ¿se acuerdan? aquí en Estados Unidos le pregunté por el COVID o de quien y vio y vio una visión otra y vio una multitud vestida de ropa blanca pero pero bien blanca y estaba y estaba viendo y de repente dos de las personas voltean a verme me parecían conocidos no sé si eran de cine o políticos pero sus caras eran negras y le pregunto a Dios ¿quiénes son? y me acosté si es de tú si es de ti dímelo que lo recuerde después amanecía las 6 y 40 y me acordé que le dije al Espíritu Santo ¿quiénes son esos dos? y vino a mi mente Satanás y el Anticristo ya están caminando el Anticristo supuestamente tiene que nacer de la tribu de Judá pero si usted le pone atención al libro de Apocalipsis quien no va a ser de la tribu de Judá sino que se va a meter con la tribu de Dan porque Dan es la única tribu que no va a entrar al cielo que no le dieron no le dieron el trono a Dan Dan cayó de la gracia de Dios y es el que sale como serpiente que pica el caballo ¿se acuerdan? en un texto bíblico que la serpiente como serpiente que va a morder el caballo entonces Dan de Dan va a venir el Anticristo cuidadito estamos poniendo los ojos en otras personas que otros que están saliendo cuidadito hermano estamos en tiempos finales y vino a mi mente Satanás y el Anticristo pero si el Anticristo no ha venido le digo dije yo estaba ya está en acción y está trabajando y los líderes lo están siguiendo y los líderes lo están siguiendo miren muchos políticos ya saben muchas cosas que no sabemos nosotros como cristianos muchos muchos y esto es muy diálogo así todo está en el barco y el que no está en el barco lo van a meter a la fuerza ¿por qué se han metido con la iglesia que no quiere aceptar la mentira de la prosperidad? porque con la prosperidad cualquiera cae cualquiera cae con la prosperidad ¿por qué Dios no quiere hacernos millonarios a nosotros? voy a poner a generar porque sabe que vamos a cambiar ya usted no va a ser mi amiga ni mi hermana cercana no que usted se viera a buscar otra gente de su clase había en el Salvador salió los alcohólicos anónimos cuando estaba el chaval salió un doctor que un abogado que era famoso era el alcohólico y un día se fue a meter al alcoholismo y él hizo su propio grupo se salió del alcoholismo pero solo llegaban profesionales ahí no llegaban ningún ignorante todos eran profesores ingenieros y todos todos escogieron ahí entonces y lo mismo está pasando en el círculo de la iglesia el círculo de la iglesia y si la gente prospera ya cambia sus hermanitos como éramos nosotros ya nos cambiamos ya nos cambiamos nos vamos corriendo para otra parte cuidadito hermanos no hacemos diferencia como dijo Pablo no apreste como dijo Pablo dijo si viene un rico y se sienta a la par tuya de decir haga un paso siéntese aquí por favor no pero si viene un apestoso siéntate lo ha mostrado en mi piel no siéntate donde puedas porque mire todo hay consejos en la vida en la actividad salida hermanos Dios me lo bendiga hoy sinceramente pensé que íbamos a estar llenos pero estamos llenos estamos llenos porque tratamos supuestamente solo empezar cinco y hoy son los ocho oremos por nuestros hermanos aleluya oremos por cada uno de nosotros oren por sus hijos porque hoy el consejo ya no lo tienen tomado ya están necesarios necesitos entonces se les va a por ellos porque ellos tengan misericordia que no saben no porque si dimos malos ejemplos ya los malos ejemplos ya no los podemos fijar pero puede haber cambios en nuestras vidas que los pueden ver y pueden reconocer ya cambiaron siempre hay que decirles que Cristo viene si no están listos se van a quedar y papi y mami ya no van a estar y que van a hacer ustedes a donde van a ir que van a hacer decirles lo que va a venir si viene el anticristo no acepten la marca vayanse a pedirle perdón a Dios donde estén y sálvese quien pueda porque lo único podemos decirles no les vamos a decir que sean valientes porque quien va a ser valiente en ese momento si ese hombre viene con toda la ida póngansele sus pies hermanos se los repito todos los fines de semana los vemos ore por sus hijos ore por sus hermanos que encargan a nosotros ore por sus tíos primos sobrinos y aquel familiar que conoció a un amigo de trabajo ore por ellos porque esa gente nadie ora por ellos quizás usted es la única lámpara que tiene ante la presencia de Dios que está pidiendo misericordia si hay otros gloria a Dios porque entre más somos mucho mejor ¿verdad? pero oremos por nuestras familias ore por su nación hermanos pero ore por esta nación porque aquí estamos nosotros porque de todos todas las naciones están en el mismo charco sea quien sea mire Israel lo que está pasando en Israel es una revolución que hay que Dios guarda están pasando cosas hermanos que el pueblo de Dios y la iglesia también la iglesia se ha vuelto más carnal que una chubeta de chancho y creo que ya dejaron de incluir a los hijos muchas cosas que están pasando no se estuvieran dando las cosas que están dando bueno Israel Israel hay muchas cosas que hay que leer lo que está pasando recuerden que ellos no aceptaron a Cristo ellos tienen que pasar la gran tribulación lógicamente se lo dice y Dios va a venir a salvarlos a ellos ya nosotros ya nosotramos en ese cuento hoy Dios pasa su gracia a Israel de vuelta hoy estamos en la iglesia Israel no es que esté afuera lo que pasa es que Israel sigue desobediente igual lo que está pasando con otros hijos es un ejemplo rebeldías hasta nosotros mismos somos rebeldes conociendo la verdad nos ponemos de rebeldes y miren hermanos la cosa con el evangelio es de repetición advertencias advertencias todos los mensajes tienen que ser de advertencias todos los mensajes son de advertencias porque no estamos fijos estamos esperando Padre te damos gracias esta noche Señor sabemos que hemos fallado en muchas áreas hemos fallado con nuestros hijos hemos fallado con nuestros sobrinos tíos primos abuelos nietos con nuestros padres nuestros hermanos hemos fallado pero en esta noche Señor yo pido misericordia por mi familia por mis hermanos mis tíos mis primos mis sobrinos mis hijas mis nietos Señor yo pido ten misericordia de ellos ten misericordia de esta nación en que estamos Padre ten misericordia de tu pueblo de Israel Señor ten misericordia de Guatemala Honduras Nicaragua Perú El Salvador y otros países Señor como como Costa Rica Panamá Colombia Venezuela Señor mira lo que está pasando Señor en Europa en África en Asia todo es un polvorín de incredulidad de dudas cada quien lleva su propia doctrina tuya pero no se quieren llevar a la no se quieren llevar a la tuya porque dice que es anticuada Señor ya pasó de moda y queremos un nuevo evangelio una nueva unción es lo que dice Padre pero nosotros estamos aquí siendo guiados por la doctrina que tú nos dejaste en el Calvario Señor en la cruz de aquella cruz Dios mío donde yo primeramente vi la luz ahí es donde quiero llegar a ti Señor en el sufrimiento en la sangre derramada por nosotros Padre tú no nos diste un paraíso en esta tierra tú nos prometiste un paraíso en el cielo Padre en esta vida tenemos que caminar Señor por espinas por cargos Dios mío pero en tus caminos guiados por ti guiados por el Espíritu Santo algunas veces deslizamos otras veces caemos pero el Espíritu siempre nos vuelve a levantar Señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de nuestra familia Dios mío ten misericordia de los hermanos que ya no vienen Señor si no vienen aquí pero que vayan a otro lado Dios mío a otra iglesia que reciban tu palabra Padre lo que interesa es la alma salvada Padre no queremos número queremos salvación Padre no pedimos dinero tampoco Padre queremos almas que se salven de su vida ten misericordia a los que se han salido del camino mira Señor por Rosa Guevara mira por hermano Padre mira por los hermanos que se han ido Señor ten misericordia de Evelyn ten misericordia de Corina mira por por hermana Norma Señor mira Señor que vayan a otro lugar Padre pero que se vayan a gozar que se gozan Padre que vayan a buscar otro lugar aunque sea Padre no es que los esté sacando pero si no quieres aquí que vayan a otra parte Señor que reciban de tu palabra que reciban de tu amor Señor ten misericordia de ellos también como de nosotros por nuestros hogares Dios mío el trabajo donde estamos síguelo guardando protegiéndolo Señor para que sigamos trabajando Señor pero que no nos olvidemos de donde viene la bendición Padre que no nos olvidemos Dios mío que tú estás al cargo de las circunstancias que están pasando Padre ten misericordia Señor ahora Padre vamos a salir de este lugar pero no de tu presencia Señor llévanos con bien a nuestro hogar y tráelos mañana con bien Señor para venirte a darte la gloria y la alabanza a ti Padre porque nosotros venimos a adorar al que dio la vida por nosotros al que vino Dios mío y vino y nos va a resucitar también y nos va a llevar contigo Padre cuando suena esa trompeta eso es lo que esperamos eso es lo que deseamos es lo que miramos de lejos lo palpamos Padre sé tú bendiciendo esta iglesia la sangre de Jesús Padre danos fuerza para continuar danos esa fuerza ese valor de buscar más de ti Señor ahora Padre si hay enfermos en esta congregación o si hay enfermos en las casas o dan un desanimado o algo que esté pasando Señor mira Señor sus hogares mira sus hijos mira su familia sánala libérala rescátala Señor todo lo pido en el nombre de tu santo Jesucristo Padre y el pueblo de Dios dice Dios los bendiga hermanos ya mañana ya saben ya saben las banderas quedan en los asientos no me los muevan gracias los banderos Dios los bendiga Dios los bendiga mis amados hermanos es un gozo una alegría saber que ustedes están acompañándonos ahí desde casita o quizás en el camino en el carro en el trabajo bueno requiera que usted nos esté acompañando Dios me lo bendiga Dios me lo guarde y le conceda la oportunidad de estar en comunión con él el día de mañana los esperamos para que vengan y también usted nos pueda acompañar a través de las visualizaciones que usted nos hace Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio Gómez allá en Ciudad de Comumama Dios bendiga a Heidi Fuentes Dios bendiga a todos los que están juntamente con nosotros así es que desde ya les invitamos a que el día de mañana nos acompañen y que puedan también recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros somos iglesia sangre de Jesús y su amigo es Cristo Rubén Pérez amigo músico no entonces dos dos ¿no? ¿ya está pagado? no si le vas a dar mis 20 dólares sí Saludos mi hermano Manuel Llamas Hermano Yuri Calles Que nos venía viendo en el camino Rubén Revolorio, Dios le bendiga Mi hermano Mauricio Gómez, Dios le bendiga Saludos Hermano David Que nos estaba viendo también Y Yesenia Lozano Dios les bendiga a todos ustedes Que nos han acompañado en esta transmisión Les saludo a su hermano en Cristo Rubén Pérez Y Dios les bendiga Iglesia Sangre de Jesús